¿Qué tal amigos de Vídeos en Red y Facción Rebelde? Hoy no voy a hablar de las selecciones, creo que ya se está hablando bastante, seguramente muchos estáis saturados, pero sí quiero hablaros de tecnología. El menú del día para este día lluvioso, y lo que estáis escuchando es un vídeo de YouTube que se llama La atmósfera de una cafetería en un día lluvioso por la noche, música jazz y sonido de lluvia. De lo que quiero hablaros hoy es de dos cositas. Primero, quiero hablaros de la Estación Espacial Internacional y de los ThinkPad, esas máquinas maravillosas que desde Cacharreo Geek, nuestro podcast hermano, tan fans somos. Y por último, quiero hablaros de tablets para estudiantes y precios interesantes. Tablets por 100 euros, menos de 100 euros o un poquitín más de 100 euros. Y bueno, lo primero es un tema que a mí me interesa mucho porque es que la Estación Espacial Internacional va a ser, o ha hecho ya 20 años, me parece uno de los prodigios de los avances tecnológicos más interesantes que hay. Es decir, tenemos una pequeña base en órbita. Y esta base, pues, desde luego abre una serie de posibilidades a nivel científico increíbles, a nivel de experimentación o a nivel de poner en práctica cómo sería la vida en el espacio. Pero de lo que estuve investigando un poco es de qué ordenadores y qué tecnología se utiliza en la Estación Espacial Internacional. Y por ejemplo, los sistemas que controlan la Estación Espacial Internacional, presión de aire, en fin, un montón de cosas que están funcionando para que los astronautas puedan mantenerse con vida, son tres computadoras. Tres computadoras que le llaman así, según la página de la NASA, de multiplexor, multiplexor, de comando y control. Una computadora es rusa y las demás son estadounidenses. Y tienen unos procesadores Intel 80386 de 20 MHz y son de 1988. O sea, es que algunos se preguntarán, ¿cómo es posible que tengan los procesadores sean tan antiguos? O sea, procesadores 80386 de 20 MHz. Bueno, pues ahora lo voy a explicar. ¿Sabéis esa máxima que dice, si funciona no lo toques? Pues eso es lo que aplican los científicos de la NASA. Hay otras naves espaciales, como la nave espacial New Horizons, que recientemente pasó por Plutón. Y esa está impulsada, o sea, la CPU que pone en marcha esa nave, pues es una Mungus V de 12 MHz. De 12 MHz, todavía menos potente que lo que mueve la Estación Espacial Internacional. Pero, a ver, algunos dirán, ¡ay, qué poco es! Bueno, es que es lo que necesitan, no necesitan más, ¿no? La pregunta es, ¿por qué las naves espaciales utilizan procesadores tan antiguos? Bueno, según las reglas de la NASA, no cualquier computadora puede ir al espacio. Básicamente, lo que les preocupa a ellos es que las computadoras, las CPU, tienen que estar preparadas contra la radiación. Porque, recordad que están en órbita, no disfrutan de nuestro escudo anti-radiación. Si no están preparadas, esas computadoras empiezan a fallar, debido a la radiación ionizante. Así que estos procesadores, que son procesadores específicamente personalizados para funcionar en esas condiciones, lo someten a años de trabajo de diseño, años de trabajo de diseño, y eso es muy caro. Y luego lo someten a años de trabajo en pruebas para tener la certificación que les permita ir a vuelos espaciales. Por cierto, la NASA espera que su procesador de uso general de la próxima generación sea una variante de la ARM A53 que quizá os suene por la Raspberry Pi 3. La Raspberry Pi, que muchos de nosotros tenemos, porque es súper barato, pues esperan que esta variante de la ARM A53 esté listo para funcionar en el año 2020. O sea, este año, que ya queda poco, afortunadamente. Se puede encontrar también hardware más moderno en el espacio. Y hay portátiles, hay muchos portátiles en la Estación Espacial Internacional. Y uno de ellos es el ThinkPad T61P. El ThinkPad T61P de 2007 con Debian. También con una distribución de Linux que se llama Scientific Linux. O sea, se ve que hay una distribución que se llama Linux Científico. Y también con Windows 7. De hecho hay un montón. Estuve mirando en Ebay si se vendían ThinkPad T61, que son equipos súper robustos. Estos equipos tienen Intel Core 2 Duo. Y en Ebay he encontrado solo uno que se vende por 164 euros. Bueno, están pensando reemplazarlos por los HP ZPUC 15S. Que también van a ejecutar esa combinación de distribuciones de Linux y Windows 10. Los sistemas Linux los utilizan para conectarse remotamente al sistema de gestión de la Estación Espacial Internacional. Mientras que los sistemas Windows, según la NASA, se utilizan para tres cosas. Que son correo electrónico, Internet y recreación. Esto a mí me parece un poco inmullante para Microsoft. Es decir, ¿para qué utilizan Windows en la Estación Espacial? Para ver Netflix, para pasárselo bien, para ver sus pelis, escuchar su música, Internet y correo electrónico. Interesante, ¿no? En Reddit hay una cantidad de fotos enormes. De hecho, hay un hilo en Reddit sobre los ThinkPad. Y fotos de ThinkPad en la Estación Espacial Internacional. Algunos de los chistes dicen que, claro, que hay ThinkPad en la Estación Espacial Internacional. Porque eso sirve como escudo para todo. O sea, son tan robustos los ThinkPad que, si se rompen, los pueden utilizar como placas para contener la radiación. También, dentro de poco, va a tener en la Estación Espacial Internacional un supercomputador. Un supercomputador para sus tareas científicas, que en este caso, ese supercomputador que van a cargar, pues va a llevar la distribución Red Hat Enterprise 6.8. En la página de IBM hay una sección de Historia donde hablan de los ThinkPad, ¿no? Dicen que el número de ThinkPad varía en función de cada año, ¿no? En el año 1995, el número medio de ThinkPad fue de 5 y en el 1999, el número medio fue de 9 también. Sin embargo, el año anterior, durante el regreso histórico de John Glenn al espacio, el que fuese astronauta y luego senador, se utilizaron dos ThinkPad que cargaron a bordo de la lanzadera Discovery y la llevaron para varios experimentos. El récord fue 21 ThinkPads que volaron en una sola misión, es decir, una misión llevó 21 portátiles ThinkPads. La mayoría de esos portátiles son el modelo 755C y luego tuvieron también los 760XD. Durante el año 1998 se lanzaron unos 54 ThinkPads. En total, los IBM ThinkPad han estado al menos en 31 vuelos de la lanzadera en el siglo XX y en algunos lanzamientos rusos de las misiones Proton o Soyuz. Además del ThinkPad 770, que estaba a bordo de la estación Mir en febrero del 99, pues los rusos llegaron a usar aproximadamente 10 ThinkPads en la estación espacial rusa. También la Agencia Espacial Europea y la rusa han lanzado ThinkPad como parte de programas separados. En el 99 quedaban tres portátiles ThinkPads 750C en el módulo ruso Spectre, que estaba despresurizado en la Mir, y una cuarta unidad que estaba en la Spectre se devolvió a la Tierra y se reparó. A mitad del siglo XX, cuando ya estaba el siglo XX llegando a su fin, los únicos portátiles certificados para vuelos de larga duración en la Estación Espacial Internacional eran los ThinkPad 760XD y los 755C. Se colocaron cinco 760XD y un 755C adicional en la estación espacial durante una misión del transportador en mayo del 99. Y luego se entregaron siete 760XD y un 755C en vuelos posteriores. En el año 2003, las ThinkPad A31P volaron a la Estación Espacial Internacional para hacer pruebas en ese vuelo. Y se ha programado que la A31P se convierta en el nuevo sistema de computador portátil de la Estación Espacial, reemplazando a los ya viejitos 760XD. Así que, como veis, por supuesto, IBM saca pecho de esta situación. Saca pecho de que sus ThinkPad estén ahí como ejemplo de resistencia. Y yo creo que por eso, los Geeks, tenemos una relación de amor con los ThinkPad. Primero, su diseño. Son portátiles durísimos. Segundo, su dureza, su resistencia, que llevan años y llegan funcionando de maravilla. Hace poco un amigo, este verano, un amigo con el que fui de vacaciones me decía mira, este tiene un ThinkPad, o sea, tiene un Lenovo más potente y más moderno pero lleva ya años con él. Dice, mira, lo único que he hecho ha sido meterle más RAM y limpiar la pasta térmica y ponerle nueva pasta térmica. Es que no he hecho nada más. Y funciona como el primer día. Interesante, ¿eh? Interesante. Y luego también está el tema de Linux. Es decir, Linux se lleva realmente bien con estos equipos. Pero bueno, vamos al segundo tema, que es el tema de la enseñanza online, los alumnos y clases online que hace falta que alumnos que no estaban informatizados pues ahora tengan que estar. Bueno, todos sabéis que con esto de la pandemia iba a decir algo bueno de la pandemia pero, en fin, no sé si es demasiado atrevido decir algo bueno de pues es el tema de la informatización. Es decir, la humanidad, y digo así, la humanidad ha tenido que dar un salto colosal a la hora de informatizarse sea por el teletrabajo es decir, gente que a lo mejor en casa pues no estaba muy bien preparada para trabajar desde casa nos hemos puesto a buscar herramientas el 2020 ha sido el año de Zoom de hecho, muchísimos utilizamos Zoom el otro día un amigo que trabaja en una fundación me decía, no, no, yo ya hoy llevo no sé cuántas reuniones de Zoom, me dijo y bueno, y quien dice para teletrabajo ayer llamé al concesionario para llevar mi querido Dacia a la revisión y también para arreglar una cosita de chapa y me decía, el que me llamaba para concertar la cita de taller me decía, no, no, si... yo estoy teletrabajando es decir, yo estoy así ya teletrabajando y también están teletrabajando nuestros estudiantes nuestros estudiantes están con clases online los pobres, porque no están muy felices en general el otro día me decía que un amigo que es director de un colegio me decía, no, nosotros obligamos a que tengan la cámara activa para que el profesor pueda verles y no se despisten que esa es una de las virtudes hay que ver la cantidad de anécdotas que han ocurrido con el tema de las clases desde alumnos que se desmayan y los niños profe, profe, que fulanito se ha desmayado o hace poco creo que fue un secuestro alguien le atracaron en su casa y los alumnos alertaron al profe que estaba el pobre inmerso en su clase hay muchos chavales que no tenían tablets o sea, hay muchos chavales que tenían tablets pero para jugar o como ocio no había más intención ni más interés que ese pero pero por necesidad muchos papás han tenido que buscar una tablet para que el niño pueda usarla solo para sus clases yo recuerdo hace años que me decía una chica en un campamento de jóvenes ya sabéis que estoy muy involucrado con el tema de jóvenes en la comunidad a la que pertenezco me decía no, mis padres me han comprado una tablet porque los libros escolares salían muy caros y era más barato tener una tablet con un contrato para tener los libros con lo cual esa chica y os hablo de hace no sé cuatro, cinco años seis años esa chica no tenía libros de texto tenía una tablet sería otra conversación interesante ¿no? se puede estudiar igual de bien con un libro que con una tablet ahora en Youtube se ha puesto de moda los vídeos que son estudia conmigo ¿no? y entonces un tipo hay varios incluso hay Youtubers españoles pero también he visto Youtubers del extranjero que dicen estudia conmigo durante dos horas y el tipo está con una música relajada está estudiando y además él te comparte lo que tiene en la pantalla ¿no? y es curioso ¿no? digo yo a ver cómo estudia la gente de ahora la gente moderna y básicamente el tipo tenía powerpoints powerpoints que eran las notas de clase de su profesor y era lo que él estaba estudiando en una ONG de apadrinamiento de niños con la que colaboramos desde hace ya muchos muchos años algunas veces cuando hago un directo me preguntáis oye Converso esa foto que tienes ahí de fondo de un niño bueno ese es uno de los niños que tengo apadrinados pues hoy me llegaba un correo electrónico de la ONG diciendo mira ahora con el tema del teletrabajo muchos de los niños apadrinados pues no tienen forma de acceder a las clases por lo visto el gobierno de Colombia ha cambiado leyes para que los chicos que no tienen internet pues impulsar un poco el tema de internet e incluso ha estado ofreciendo tarjetas SIM de datos a precios reducidos ¿cuál es el problema? el problema es que puede que tengan internet pero estos chicos que están en una situación pues muy frágil económicamente pues no tienen una tablet aquí fijaos no hablamos de PC podemos hablar de hombre comprar un PC que es barato no no una tablet pues realmente lo que quieren es videoconferencia para poder interactuar con el profesor y quizá para las notas o vídeos de apoyo hace poco un querido amigo que es testigo de Jehová y que ahora está en México pues me decía que la sucursal de los testigos de Jehová de Centroamérica hizo un convenio con UNEFOM México que pertenece a AT&T o como dicen ellos AT&T para ofrecer internet ilimitado para el móvil al día por 20 pesos unos 70 centavos de euro y hay algunos testigos de Jehová que solo lo contratan los días de reunión esto es interesante porque igual que en el mundo educativo el tema de la tecnología es fundamental en el mundo religioso también es fundamental es decir yo soy cristiano evangélico nosotros hemos sido mucho más restrictivos con el tema de las reuniones que otras confesiones religiosas como los católicos ¿por qué? a ver esto no es ningún juicio de valores simplemente que mientras hemos visto que algunas confesiones pues aplicando medidas de seguridad han tenido sus reuniones nosotros hemos decidido no tenerlas por consejo de los médicos y enfermeros que tenemos en la congregación así que todo lo hacemos por internet que yo soy por cierto como no el que me ocupo de prepararlo junto con otros con los que colaboro y básicamente en el caso nuestro usamos StreamYard y Zoom para emitir por YouTube o por Zoom pues para interactuar interesante es decir a nivel de las confesiones religiosas pues muchos nos hemos digitalizado y algunos lo han hecho a la fuerza ¿no? claro ¿qué ocurre cuando es un país donde la renta básica no se acerca ni de lejos a la de otros países más prósperos? pues tienen que buscar soluciones ¿no? y así que los testigos de Joven México pues oye han hecho un acuerdo que les permite pues tener sus reuniones y sus actividades online 70 centavos de euro bueno pues estaba leyendo un artículo sobre tablets por menos de 100 euros en un medio muy conocido y no me gustó mucho el artículo que estaba leyendo ¿no? así que os he hecho una selección de tablets por 100 euros que podrían utilizar vuestros hijos para sus clases online en algunos casos son tablets que son bastante más baratas de 100 euros y en otros casos son tablets que son un poquito más caras pero a diferencia del artículo que encontré en el medio pues casi todas las marcas de tablets que os voy a decir son marcas conocidas y en algunos casos marcas pues desde mi punto de vista bastante premium ¿no? o por lo menos de cierta solvencia la idea es pues bueno que podáis tener opciones de tablets a buen precio ¿no? el otro día un amigo me decía que que tenían una tablet en su familia y todos compartían la tablet pero pero que necesitaban una tablet pues para sus contenidos y para navegar ¿no? y se compraron una Kindle ¿no? y estaban todos encantados con la Kindle ¿no? bueno pues el primer el primer pero no la primera posición pero si una de las primeras es la Huawei MatePad T8 Huawei MatePad MatePad T8 es una tablet que tiene 8 pulgadas 2 gigas de RAM 16 gigas de ROM y un procesador de 8 núcleos esta tablet tiene un precio de 94,90 y además aquellos que tengáis Prime está incluida dentro de los precios la Huawei MatePad T8 de todas formas en las notas en las notas del podcast os he dejado los enlaces así que tenéis los enlaces en las notas del podcast la otra también de Huawei es la MediaPad T3 la Huawei MediaPad T3 esta es una oferta flash o sea que yo no sé cuánto va a durar si alguno me dice oye pues yo ya no he encontrado ese precio pues has tardado mucho en buscarla esta es una tablet más grande son casi 10 pulgadas IPS Wi-Fi procesador de 4 núcleos Snapdragon 425 2 GB de RAM y 16 GB de ROM Android 7 y para mí me parece una mejor opción por el tamaño una pantalla más grande luego tenéis la Teclast la Teclast hasta hace poco era una marca de estas marginal pero mira tú por dónde se está haciendo un hueco la Teclast 4G este es un modelo de 119 euros se nos va un poquito de precio tiene 10 pulgadas es la Teclast P20 la Teclast P20 esto me lo voy a poner aquí porque en las notas no lo he puesto y lo interesante es que tiene 4G con lo cual pues mira es una opción la Teclast P20 me gustan mucho las Kindle la Kindle Fire 7 con un precio de 84,99 modelo de 16 GB el más básico pues yo he tenido la ocasión de probar una Kindle Fire que luego se la vendí a un oyente de ideas en red que pude conocer en persona vino a mi oficina para comprarme la Kindle y la Kindle Fire pues me parecen tablets que siendo tablets con unas especificaciones que no son el último grito pero están muy optimizadas eso sí debes de tener en cuenta que sólo vas a poder utilizar la tienda de aplicaciones de Amazon aunque hay forma hay forma de meterle la tienda de aplicaciones de Google y hay tutoriales los que quieras por último la Goodtel G2 esta sí es una marca un poquito menos conocida aunque algunas páginas web la recomiendan la Goodtel G2 tiene un precio de 89 euros son 10 pulgadas Android 9 4 núcleos 3 GB de RAM que ya es un poquito más de RAM 32 GB de almacenamiento tiene Dual SIM y 8000 mAh de batería no está mal es una opción también interesante pero eso sí de una marca menos conocida así que bueno amigos no sé qué nos deparará el 2021 pero si os digo una cosa que este tipo de cambios ya van a ser cambios permanentes y yo yo quiero pensar que la humanidad va a aprender de sus errores quiero pensar no sé yo pero quiero pensar que después de este de este desastroso 2020 pues el tema del lo que llaman e-learning va a cambiar los colegios se van a adaptar para esto porque seguramente que muchos vamos a terminar de aquí pensando bueno cuando venga la próxima pandemia que es que puede venir que es que no era una cosa de hombre no esto no va a pasar en la vida hombre una pandemia eso es de películas pues los colegios van a tener que mejorar sus herramientas su conectividad los papás van a tomarse en serio o van a hacer esfuerzos adicionales para que sus hijos tengan medios para este tipo de contingencias y a nivel laboral pues muchas empresas pues van a empezar a tener planes para poder en un momento dado reorganizarse y que sus empleados puedan teletrabajar sin que la productividad merme lo cierto es que tenemos la tecnología tenemos la tecnología tenemos los medios y en la mayoría de países tenemos la conectividad para todo esto y bueno espero que que estos estas recomendaciones os hayan servido de algo en las notas del podcast tenéis los enlaces que son obviamente enlaces patrocinados eso quiere decir que a vosotros no os va a costar nada pero vais a ayudar a Vidas en Red con ello así que os deseo un muy feliz día y hasta dentro de muy pronto no os va a costar Gracias.